¿Qué tal? Antes que nada, buenas noches. Y preguntarte lo que todo el mundo se preguntó el día de ayer también en redes sociales, ¿no? ¿Qué pasó contigo ayer? Bueno, ayer estuve bastante mal, estuve con fiebre, el día de hoy también estoy un poquito mal, pero ya mejor puedo estar presente por lo menos. Y vi parte del programa entre lo que estaba ahí. Sí, sé que pedí las disculpas en las redes sociales porque bastantes personas me hicieron saber que quizás cometí un error muy grande. Quiero agradecer a Miguel porque vi también que salió a respaldarme en algo que creo que muchos no sabían de mi equipo. Yo en todo momento, y eso lo digo a todas las personas que están siempre con el programa y son parte del equipo verte y siguen, yo le consulto todas las cosas a Mario Hart. Siempre tengo una forma de pensar, pero yo sí creo que un equipo debe ser dirigido por un capitán y que uno tiene que tener mucho en cuenta un pensamiento común porque de eso se trata la competencia en equipo. El día que pasó la eliminación de Fiorella y Lucas, cuando me tocó tomar la decisión, ya creo que varias cosas ya estaban dichas, ya estaban dichas la estadía de Lucas, la eliminación de Fiorella. Y bueno, yo le consulté a Mario Hart, le pregunté porque yo estaba totalmente de acuerdo de que lo mejor como equipo era quizás eliminar a Lucas. Vamos a hacer una cosa. Primero recordemos qué fue lo que pasó el día de ayer y luego de eso comentamos. Adelante, señor. Un aplauso para el capitán del equipo verde, Mario Hart, que ingresa al estudio para que nos cuente por qué que ha puesto su cargo a disposición. Me alegra por Lucas. Definitivamente no era lo que le convenía al equipo. Le agradezco a todas las personas de mi equipo que me hicieron caso. Y a los que no, espero que mañana más tarde cuando les toque estar adelante tengan varios amiguitos aquí en el programa también para que puedan ser probados y no necesariamente cuenten con la gente del equipo. Creo que a partir de ahora, y de verdad les digo chicos, cada uno baila con su propio pañuelo. Prefiero dar un paso al costado. Pensé en tomar una dirección un poco más drástica, pero creo que no vale la pena tampoco. ¿Hubiera sido cuál? De repente renunciar y ya olvidarme de todo este tema. Señor, para comenzar, no acepto su renuncia. Te voy a pedir que conversen con sus compatientes, quienes tienen la misión de sacar adelante también al equipo verde, pero evidentemente de hacer caso a su capitán. Yo de verdad sigo con mi posición, no voy a ser más capitán del equipo verde. Y que hagan lo que quieran. Y que hagan lo que quieran. Y que hagan lo que quieran. Mario, ¿por qué insistes en no ponerte la banda de capitán? Porque la cosa se llevó. A mí no nos ha acercado ningún integrante del equipo. Decimos, sí, creo que nos equivocamos. Vamos a respaldar lo que decía el equipo, lo que decía el school, lo que decía el consenso. Yo no quiero ser capitán de algo que al final, cuando las papas gemen, cada uno va a hacer lo que quiera. Y no vamos a seguir pensando en ningún solo objetivo, ¿no? Sino en amistad. ¿Te vas a reunir con las personas que te contradijeron? Con Bruno, Diana, Karen y Macarena. No, es que yo no tengo que acercarme. No, es que yo no tengo que acercarme. Creo que yo no soy el que cometió falta. Mario, ya está. ¿Sigues respaldando a Mario Hart? ¿Sí es un respaldo incondicional lo tuyo? Sí, yo creo que lo que hacía mucho el alma del equipo verde es que éramos muy comprometidos con el equipo. Voy a ser sincera y voy a decir algo que creo que pasa. Hace ya un buen tiempo, yo siento que el equipo verde, y creo que también, no sé si el equipo rojo, pero el equipo verde, todas las personas que estábamos en el equipo verde se identificaban mucho con la camiseta, demasiado. Por varias cosas o por varios problemas, algunas personas tuvieron que salir del equipo o preferían cambiar de equipo. Dígase, Macarena, Miguel Arce, Pancho. Mira, yo voy a ser sincera, Macarena es muy buena, pero se sabe y se siente de que ella es del equipo rojo. Y por más que pueda respaldar algunas decisiones y estar muy de acuerdo con nosotros, no va a estar el equipo antes del equipo rojo, ni las amistades de la gente del rojo con las del verde. Entonces, hay varias cosas que yo siento que cuando tomamos decisiones en equipo, ya no somos un equipo. Ya no hay esa sensación hace bastante tiempo. Y es lamentable porque ese feeling que había de verde y rojo, bien camisetas, yo siento que se ha perdido. Yo estoy en parte de acuerdo contigo, en verdad. Yo también siento eso en cierta manera y que tiene que ver también con los cambios. Pero, queremos escuchar qué fue o cuál fue el comentario el día de ayer de Bruno Macarena y Karen Dejo con respecto a lo que pasó el día de ayer. Adelante, señor director. Le agradezco a todas las personas de mi equipo que me hicieron caso. Y a los que no, espero que mañana más tarde, cuando les toque estar adelante, tengan varios amiguitos aquí en el programa también para que puedan ser probados y no necesariamente cuenten con la gente del equipo. Macarena, después de haberle dado la contra a tu capitán, ¿te has acercado a hablar con él por casualidad? La verdad que no, pero lo que pasa es que tiene su molestia. Pero una cosa es ser capitán y otra cosa es la decisión de cada uno, ¿no? ¿Qué crees tú que él insiste en no ponerse la banda de capitán? Me parece que es un berrinche. Me parece que es un berrinche. Que no sea mongo, tal vez hoy día, pero espero que mañana vengas con mejor humor, te levantes con el pie derecho y hagas las cosas bien, ¿no? Entonces, ¿cómo un capitán puede decir, ¿saben qué? Equipo, va y váyanse todos. No, está mal, no, está mal. Si sabes que estamos dando la cara compitiendo. No puedes dar pataletas como niño chico y largarte. Eres el que más tiene que dar ejemplo. Si tú fueras capitana, ¿te gustaría que te hagan caso? Creo que esto no es una dictadura. Creo que esto no es una dictadura. La banda está de adorno. Es lo que él piensa. ¿Qué piensas tú? Estoy totalmente segura que él no piensa eso. ¿Por qué crees tú que Mario Hart insiste en no ponerse la banda de capitán? Porque esto es un show. Porque esto es un show. ¿Qué le está haciendo un show? Creo que fue un exceso de Mario. Se molestó, obviamente se tiene que molestar. Eso de renunciar, no, jamás iba a renunciar. Dice Mario Hart no se quiere poner la banda de capitán. ¿Por qué crees tú? Porque un equipo no es un capitán. Pero si no hay equipo, ¿para qué necesitamos un capitán? ¿Para qué necesitamos un capitán? Bueno, desde... es un berrinche hasta esto no es una dictadura. Mario Hart, venga para acá. Lo que sí me causa curiosidad es que ¿por qué no se dijo el día de ayer cuando se les preguntó, no? O sea, ¿por qué esperar después a las entrevistas? Mario, me imagino que has estado muy atento a lo que has escuchado. Sí. Quiero comenzar por el tema de Diana. Ayer yo aclaré también que a Diana, en el momento que le toca votar, ya estaba todo dicho. Y que sí, efectivamente, le dije, haz lo que quieras. Yo sé el apoyo que tengo en Diana, no es de ahora, es de siempre. Y como dice Diana, ¿no? Y orfalo lo que dice ella. El tema de... se ha perdido un poco ese amor, ese... Ese dar todo por... por ese compromiso. Y creo que más que compromiso, creo que ese respeto hacia los colores. Exactamente. No... definitivamente no se siente lo mismo que sentíamos en una temporada, en una tercera temporada o segunda temporada, cuando era muy marcado rojo contra verde. Y parte de esto puede ser los cambios, ¿no? Como se dice, por ejemplo. Macarena es una rojo de corazón que hoy día convierte en el verde y lo hace bien. Pero tenemos, por ejemplo, en el rojo a una Yamila, que es verde corazón, que entrega todo por su equipo también. Y que hoy está ya un Miguel Arce, que está en el rojo. Entonces, eso puede ser que sea lo que empiece a distorsionar un poco y el sentimiento, el cariño que uno, que un competidor puede llegar a tener por una camiseta. ¿Pero es un berrinche lo que tú has hecho ayer o no? Sobre el tema del berrinche, yo mantengo mi posición. Y recalco lo que dijo Lisette en el VTR. Si no hay un equipo, ¿para qué va a haber un capitán? Esto no es una dictadura, Karen, porque si fuese dictadura me hubiese acercado a todos desde un comienzo y les hubiese dicho... El señor Hart, discúlpeme que lo corte. No, 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 permítame un ratito, señor, por favor. Si estoy interrumpiéndoles por algo, cálmese. Señorita Macarena, ¿de qué se está riendo mediante el comunicado del señor? Cuando el señor se está expresando, usted está riéndose. ¿De qué se ríe? Quiero saber. Es por eso que me hace interrumpir al señor Hart. Lo que dice el jefe es que en el momento que estaba hablando Mario Hart sobre el tema del berrinche, tú te estabas riendo, ¿cierto eso? No, simplemente mi expresión de la cara cambió como diciendo, bueno, es su opinión, ¿no? Claro. Sí, pero por ejemplo, yo no lo veo al señor riéndose cuando él se refiere, o no, tú te refieres a él de berrinche. No me estoy riendo, o sea. Es lo que dice el jefe. Bueno, le voy a mostrar las imágenes, señor. Vamos a ver. Si no se está sonriendo, ¿qué cosa está haciendo? Está seria. Está escuchando con atención. No puedo sonreír, no entiendo. Quiero saber de qué. Simplemente me provocó en ese momento sonreír. ¿Qué dijo algo gracioso el señor Hart? No, no, para nada. Entonces hay que ser reír. Lo respeto mucho, eh. Se nota que lo respeta mucho. Han editado el video, se nota. Me ha dicho otras cosas de Mario Hart. No solamente he dicho eso, dije otras cosas más que no las han editado, así que, ¿por qué no pasa en todo el video? Pero lo que usted dijo nadie lo inventó, señorita. Nadie lo inventó, lo dijo usted. Sí, está bien, está bien, jefe. Señorita, la próxima no interrumpa, por favor. Continúe, señor Hart. Muy bien, vamos a escuchar. No entiendo, no entiendo nada, sinceramente. Este, pero, pero sí hay un problema clarísimo en el equipo, en el equipo verde. Me digan lo que me digan, ¿no? Bueno, lo que está diciendo, no es que haya una dictadura acá, por eso antes de empezar el tema de la eliminación, se hizo una reunión en equipo, se quedó en algo y finalmente ustedes no cumplieron con eso. Si fuese dictadura, yo me acerco y les digo, tú votas por tal, 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 y se acabó, no hay objeto a reclamo ni nada, se hace lo que yo digo y ustedes saben perfectamente que así no es. Entonces, como digo, de ayer, hoy día no ha cambiado nada, nadie se me ha acercado para nada, se mantiene todo igual. ¿Con quién crees que tú, con el apoyo de quiénes cuentas tú ahorita en el equipo verde? De Diana, de Pantera, de Lisette, de Jessica, de Manuela. No, cuando dijeron Israel, Diana dijo, ya no. ¿Por qué ya no? Porque creo que él también es una persona que se deja llevar bastante por su forma de pensar, individual, y él siempre ha sido así, con él hacemos un caso.